Para mis amigos del signo de Pisces, te sale la carta del mago, pide que se te va a dar. Estás en ese momento de recibir abundancias. El mes de junio te está abriendo los brazos de la estabilidad, del crecimiento y de la riqueza en tu signo. No le digas no a la felicidad. Aprende a ser feliz. Quítate el drama de la mente. Quítate el ser el yo, el pobrecito. No, hay que empezar a cambiar la mentalidad para empezar a crecer. Va a ser un mes de firmar contratos, de renovar cosas, de volver a estudiar, de ponerse retos en cuestiones de ejercicio y alimentación. Se vale decir que no. Mira, los tres consejos más sabios para Pisces son irse en su momento de cualquier situación negativa, aprender a decir que no y no irse a la cama enojados ni con hambre. Sabios consejos de la monividente. Tus mejores días va a ser el día 4, el día 6, el día 8, el día 11, el día 13, el día 18, el día 21 y el día 27 de junio. Tus colores azul y blanco, tus signos compatibles Virgo, Escorpión y Capricornio. Tu mejor día de la semana, el miércoles. Tus números cabalísticos 20 y 25. Deja de sentir lástima por las personas que te agreden. Deja de sentir consuelo por las personas que no se lo merecen. Aprende a vivir para adentro, o sea, para ti. Déjalo ir. Deja ir ese trabajo que no era para ti. Deja ir esa persona que no era para ti. Deja ir esa vida que no es para ti. Que el arcángel Gabriel es el que te va a iluminar en el mes. El arcángel Gabriel es el comunicador. Es el de los mensajes. Es el de los contratos. Es el de la promesa eterna del amor. Que este mes le ofrecen matrimonio a Pisces. Vaya una menos. O uno menos, porque ya es mucha competencia. Te dice, volver a empezar de cualquier situación negativa. Que un cambio de rumbo en el mes de junio va a sonreír tu abundancia y estabilidad. Ay, qué bueno, me gusta mucho eso. Me gusta mucho. Y que afronte los miedos y los traumas del pasado para que te puedas liberar de esos sentimientos negativos. Pisces va a ser un gran mes para ti. Así que, empiézalo a saborear desde hoy, 3 de junio. Hoy, lunes 3 de junio, saborea completamente la felicidad y abraza esa... Esa... Esa...